Saludos apreciables lectores. El momento actual que vivimos mantiene el foco turístico de la región cerrado, en estas fechas en las que normalmente la cantidad de visitantes es considerable. Aprovechando el momento, damos un retorno a la década de los 60's para hablar del proyecto con el que dio inicio el acondicionamiento con fines turísticos de la zona arqueológica. Este proyecto de excavación y reconstrucción fue programado de 1960 a 1962. No tenía precisamente objetivos académicos. Lo que se buscaba en ese entonces bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, consistía en darle una cara turística al sitio, para de esta forma mantener Teotihuacán como el emblema nacional que mostraba nuestras raíces y al mismo tiempo generar recursos al gobierno en turno. Para ello, los trabajos se concentraron en los montículos colocados a un costado de la Calzada de los Muertos, avenida que funcionaría como ruta para el visitante. De igual manera, los montículos de la Plaza de la Luna se reconstruyeron en su parte frontal, es decir, en la cara que Teotihuacán daría a sus visitantes. Otro de los puntos de relevancia que se reconstruyeron fue el Quetzalpapalotl, uno de los últimos espacios que registraron una intervención en gran parte de su estructura. No todo salió bien, ya que en la dinámica de acondicionar la zona para el turismo, se construyó el museo de sitio y un área de comercio frente a la ciudadela, sobre el lugar en donde se considera que se concentró el gran conjunto, espacio en el que se propone se efectuaba el intercambio comercial durante la época teotihuacana. A partir de entonces, Teotihuacán se mantiene como un punto turístico de gran alcance, con beneficios económicos para la región. La necesidad de reabrir sus puertas es cada vez más necesaria, sin embargo, habrá que pensar si la forma de usarlo seguirá siendo exactamente igual o si convendrá modificarla con el objetivo de mantener y cuidar el legado cultural y al mismo tiempo la fuente de ingresos. Gracias por ver el video.